Bueno mi gente, bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Música RD Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes Antes de iniciar con el contenido, quiero hacer una pequeña pregunta Y es si de verdad, los fanáticos quieren una tiradera entre el lápiz consciente y el alfa, el jefe Que lo que, que lo que, un saludo muy especial para mi gente de Datos Música RD Ya ustedes saben como la vuelta, bendiciones Y como ya vieron la pregunta que hice, por ahí anda el contenido de hoy Y es que este fin de semana iba un poquito chilling, pero se ha puesto muy dinámico Gracias a Alfa y Lápiz Consciente Quienes han decidido darle un poquito de entretenimiento a los fanáticos Y luego del estreno que hizo el alfa, el jefe, junto a Farina con su temadora Tenemos una nueva controversia Y es que Lápiz Consciente subió a su historia de Instagram un tema con el mismo nombre Y que fue lanzado en el año 2009 Y de inmediato todos los fanáticos interpretaron de que esto era una puya directa para el alfa, el jefe Vamos directamente a ver todo lo ocurrido allí en Instagram Para ponerlos en contexto y que ustedes puedan analizarlo junto conmigo Bien mi gente, aquí estamos en el Instagram oficial de Promo809 Quien ha documentado todo en su Instagram lo que ha sucedido con estos dos artistas Y el título que tiene esta noticia es Quiso decir el lápiz consciente que el alfa le copió el tema Dora Y aquí vemos la publicación que hizo el artista Lápiz Consciente Donde pone su tema Dora y que fue lanzado en el año 2009 Luego pone esta parte del alfa, el jefe, junto a Farina Que es con el mismo tema de Dora De inmediatamente los fanáticos empezaron a sacar todas las conclusiones del mundo Y luego el alfa respondió lo siguiente Reaccionó de esta manera Bobo, el alfa reacciona a lo que publicó el lápiz consciente por el tema Dora Vamos a ver que dice el alfa El reguetonero y mal hecho Publicó la historia de lápiz que subió Promo y le pone el reguetonero y mal hecho Luego el alfa también dice que en el 2009 Ya él estaba tirando canciones también Subió su tema icónico Coche Bomba que fue ahí Y le pone lo siguiente Yo me pegué hace 16 años atrás El que pegó el Dembow Internacional Tanta M que hablan y terminan grabando Dembow Aquí la cosa va cogiendo un poquito más de color Porque ya el alfa se siente identificado con esa historia Que subió Lápiz Consciente Y miren, esta tiradera tiene pendiente ya varios años Desde el concierto de Don Miguel Cuando Lápiz y Mosa le hicieron las paces Que surgió la controversia Los etraditables versus los bañaperros Eso fue exactamente para el año 2022 Y cuando el alfa tira la canción de Se quedaron siendo duros Que directamente le tiró Don Miguel Y los muchachos hicieron la canción también en conjunto Pila de bandera Desde esa controversia se viene arrastrando una tiradera directa Entre Lápiz y Alfa Que no se ha dado de manera concreta Pero aquí vamos a poner varios puntos claros Y luego como que todo se quedó ahí Pero el alfa vuelve y lo hace con el tema Agugutaka Donde al parecer le tira Lápiz a Mozart y al grupo completo Quien sale a darle el frente Es Mozart la para Y tira el tema Daniel Un tema bastante bueno Y que tuvo muy buena acogida por el público Para esa fecha No sé si ustedes recuerdan Que Lápiz Consciente También grabó una tiradera Para el alfa Y les voy a explicar Por qué esa tiradera de Lápiz no salió Pero primero vamos a escucharla Ahí pudimos escuchar parte del preview Que Lápiz Consciente lanzó en su Instagram Le voy a explicar exactamente por qué esa tiradera no salió De Lápiz Consciente para el alfa Esa canción no sale gracias a Mozart la para Para ese tiempo cuando alfa estrena Agugutaka Mozart entonces le responde con su canción Dáñalo Esa es la razón por la que Lápiz Consciente No lanza esta tiradera Porque la de Mozart estaba teniendo muy buena aceptación De hecho el propio lápiz le estaba apoyando Entonces si él lanzaba su canción Entonces se iba a ver Que se le estaba lanzando arriba A la de Mozart la para Y quizá le iba a quitar el sonido A la que ya había lanzado Mozart Y se iba a ver entonces Que iban a hacer dos contra uno Y Lápiz entonces decide Que Mozart sea él solo con el alfa El jefe Cosa que en esta ocasión no va a ocurrir Recuerden que esa tiradera ya está grabada Solamente es hacerle el video Y lanzar esa canción Si alfa vuelve y como que sigue dándole Dándole a este tema Creo que Lápiz se va a ver obligado A lanzar esta canción Esto ocurre siempre que hay un buen momento Entre los artistas Aquella vez se vivió una unión muy bonita Cuando el concierto de Don Miguel Osoy empezaron a meter cizaña Hasta que se tiró los bañaperros Con los traditables Ahora lamentablemente Aunque muchos no lo quieran admitir Es el momento de Lápiz Consciente Recibió su premio en El Soberano Viene con su concierto En el Linares Palace el 20 Y Lápiz está activo Hizo la siguiente aclaración En su Instagram Vamos allá Aquí estamos directamente En el Instagram de Lápiz Consciente Dice lo siguiente No me jodan Que no quiero humillarlo en público Al final Lápiz sabe que Alfa es un dominicano Que nos está representando en agua extranjera Y no quiere dañar eso No quiere tirarle a un propio dominicano La vi aquí La conciencia hablándole Lápiz no le tire Déjalo Es un dominicano Piensa en tu bandera Luego hizo el siguiente post Voy disfrazándome De un ser idiota Pues debo parecerle al estilpe Que me convoca Esto es del tema silencio De Lápiz Consciente Que está sonando acá de fondo Y aquí le dejo un mensaje Que dice Tú nunca has leído un libro Díganme ustedes si creen Que esto puede darse Esa tiradera entre Lápiz Y Alfa Yo no creo Yo no Realmente no lo creo Aquí están Todos los relacionados Con el concierto de Lápiz En el United Palace Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo va el concierto Lápiz Consciente y sus amigos La unidad del movimiento 20 de abril A las 6 se abren las puertas Y el show inicia a las 8 Bueno Al parecer Esto va a ser un sort out Los puntos gris Son que ya están vendidos Y ya ustedes ven Aquí en la primera fila En la primera sesión Quedan muy pocos asientos Ya ustedes están viendo acá Donde quedan más asientos Es en la fila de atrás Saben que lo primero que se venden Son los VIP Y todo eso Pero creo que esto va a ser Un sort out Antes de que este concierto Este próximo A iniciar Creo que antes Del mes que viene Ya este concierto Está sold out O con pocas boletas A la venta Los lápizitos van todo Para allá Aquí va un show Exquisito Literalmente La continuidad De lo que sucedió En Los Soberanos Se va a dar aquí Este show También Lo están preparando Las mismas personas Que hicieron El del Soberano Díganme Quienes van para allá Y díganme Que opinan De esta tiradera Que está próximo A darse De lápiz consciente Y el alfa El jefe Mi gente Hasta acá el video de hoy No olviden suscribirse Y recuerden Que nosotros somos Datos Música RD Díganme Díganme